En revista Chacra de Enero, ¿cómo obtener un rédito similar al de la soja exportando especialidades en esquemas asociativos y usando solo una mínima porción del campo? El impacto de los precios de los alquileres en la siembra de grandes superficies. Un esquema integrado para productos orgánicos, del campo a la góndola. ¿Por qué apostar a estrategias flexibles con cobertura al alza tanto en soja como en maíz? El fin del modelo y sus consecuencias. ¿Por qué los agrodiputados no logran resultados de peso en el Parlamento? Informe especial sobre micronutrientes. Zinc, boro, manganeso, moliteno y cloro bajo la lupa. Efectos de las medidas oficiales para con los biocombustibles. Sensores que trabajan pulverizando solo donde se encuentra la maleza. Cómo manejar soja de segunda en el sudeste bonaerense. Huella de carbono, una información vital para vender alimentos en los mercados clave. Tips para conservar el trigo cuando hay ataque de fusarium. Ciclo ganadero completo en corrientes. Planteo pastoril con suplementación que brinda 800 kilos de carne por hectárea. Lentos avances en los precios de la leche. La importancia del margen sobre alimentación. Niveles de fertilización en alfalfa. Pros y contras de las bolsas de heno picado. Ensilado en seco. Cómo frenar las enfermedades en tambos con exceso de agua. Esquemas rentables sustentados en el riego y el confinamiento en superficie reducida. Además, mercados, gerenciamiento y manejo del pecan. Enredaderas exóticas para el jardín. Cómo ingresar al sistema de comercio justo y lograr mejores precios. La ruta de la sidra en Río Negro. Anquito para huertas orgánicas. Reciba Revista Chakra en su domicilio todos los meses llamando al 011-5353-5090 o escribiendo a suscripcioneschakra.nfso.com.ar